Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Damaso I. Papa, patrono de los arqueólogos. Primer papa, de origen hispano, conocido como el papa de las catacumbas. Nació en Galicia, España, en el año 304. Su nombre en latín significa domador. Su padre, llamado Antonio, se estableció en Roma, siendo San Damaso muy niño. Enviudó, se entregó a los saberes religiosos, se ordenó como lector y presbítero. Su madre se llamaba Laurencia, y una hermana, Irene, que se consagró a Dios. San Damaso fue educado en valores religiosos y con un sentido piadoso. Desde joven, su lectura preferida fue la Sagrada Biblia. A la muerte de su madre, San Damaso toma la decisión de ingresar a la vida religiosa y se hace sacerdote para servir al Señor. Cuando muere el papa Liberio, San Damaso fue elegido su sucesor en la Basílica de San Lorenzo, por la mayoría del pueblo y del clero. San Jerónimo fue su secretario a quien encargó la traducción de la Sagrada Biblia, del griego al latín. Traducción llamada la Vulgata. Fue empleada por la iglesia en la evangelización. Su pontificado estuvo marcado por dificultades, luchas de poder, un antipapa, crecimiento del paganismo, fortalecimiento de herejías. La mayor fue el arianismo. Fue calumniado y, dada su sabiduría y profunda oración, logró sortear las situaciones más difíciles. Realizó varios concilios en los que defendió a la iglesia. Transformó las catacumbas en santuarios e introdujo el culto de los mártires en Roma. Se le atribuye la composición de la oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E introdujo en la misa el canto de Aleluya los domingos. San Damaso murió casi octogenario el 11 de diciembre de 384 en Roma. Él compuso el epitafio para su tumba. Recuerda la resurrección de Lázaro y termina así. De entre las cenizas hará resucitar a Damaso, porque así lo creó. Sus reliquias fueron llevadas posteriormente a la iglesia de San Lorenzo en Damaso, y están conservadas debajo del altar mayor. Aprendizajes para la vida Elegir bien las compañías San Damaso I supo elegir muy bien quienes lo iban a acompañar en su caminar como pontífice, para que lo aconsejaran a través de los escritos en la edificación de la iglesia, en un tiempo tan complejo como en el que vivió. Hoy nosotros también estamos llamados para que a través del discernimiento Elijamos bien nuestras compañías, hombres y mujeres que nos aporten en el crecimiento personal y espiritual, y en buscar un acercamiento más intenso con Dios. Oración para pedir ayuda Señor, Hoy la iglesia vive momentos difíciles debido al incremento del secularismo, pérdida de la fe, cuestionamiento de las verdades doctrinales, persecución y martirio. Te pedimos que iluminados por tu palabra, mensaje salvador, tengamos la sabiduría para responder al hoy del mundo, y a las necesidades evangelizadoras, del ser humano en este cambio de época que vive la iglesia y el hombre del siglo XXI. Necesitamos ser discípulos comprometidos con el testimonio y coherencia de vida. Anunciemos y llevemos la buena nueva a tantas personas sedientas de Dios y mostremos el rostro de una iglesia renovada que sale al encuentro del pobre, desvalido, excluido, inmigrante, marginado, el huérfano y el que no cuenta. Señor, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los consagrados y las consagradas, los laicos comprometidos, para que siendo fieles a su compromiso y al llamado que tú les has hecho para ser portadores de esperanza, de salvación, de amor que tú nos prodigas, que lleven muchas almas al cielo y muestren el camino para alcanzar la vida eterna de plenitud con Dios. Gloria al Padre, al Hijo, y no se ha recordado, porque no se ha recordado,